¡Mira tonto, no sabes ni jugar a eso voy a matarte, eso es lo que pasa, voy a cansarte! En serio MC Mera, me jode venir hasta aquí a ser el MC, a joderte en tu parque, lo que sepa que eres un hulay, tu estilo no es muy guay, mira ha venido un chico pero de Brasil o Paraguay, y para que veas que como me lo voy a follar, esto es doble morado, la tormenta del Fortnite. Ha llegado el ritmo más fiero, hermano, pimpi, tú eres un farguelo, no me hablas de que vienes a mi parque si no eres under y tú entrenaste en tu barrio con el carnicero. Ha pensando que significa esta vida, estoy pensando en mil movidas, me toca contra este gordo sin huida y un hipopótamo fusionado con el que a dos años travestida. Sí, aprende a hablar, pedazo de parguela, que viene aquí y te gana pimpinela, ¿sabes qué? Viene y yo ya te dejo cao, en serio no eres under, eres under down. Ah, yo tengo el coche pero he metido la tinta, yo soy el gordito que practica ya con la cinta, y si tú eres un animal eres un pulpo porque cuando estás aprecionado pues estás con la tinta. Eh, cállate en mi papo, me parece hermano, que tú solo eres otro retrasado, tú eres un pulpo de los rabos que has agarrado, yo soy un pulpo porque la victoria la he adivinado. Eh, eh, mera, mejor dejar alcohol y tu gordo mierda adelgaza con el donacol. Y eso me dice, bro, tu madre se traviste y por las noches se llama Paul. Mira, Carlos, eso es lo que pasa, las cosas me les digo, en serio, que yo vengo y ya lo improviso, MC MEDA, aquí te pule siempre el grafito. Mira como este va a reventar hermano, Crollitos ha llegado, te expresa ya la traca, mi madre no es Paul, sino tu madre es la cubana, posteriormente el francés para hacer una puta polaca. A él resulta dan alcohol, hermanito, a tu compa no le dan la alcohol, pero luego llega el puto mierda estoy y a tu madre con la pistola siempre le dan alcohol. Eh, atento, que soy un artista, este ya chaplasta, tú eres la chasta en esta pista, aquí pones fila, verdad artista, vete de aquí y ponte fila para el nutricionista. Mira, cállate, que yo voy a full, en serio que en la rima eres un gandul, gilipollas estas que me ganas chiquitú, y si te violo hoy es porque estás bajo en bifidus. Bifidus, pero mira como te reviento, este tío sabe esto a lleno, claro que sí, porque estoy muy gordo, tengo mucha hambre y tú has venido con mucho relleno. Lo quiero en 3, 2, 1, tiempo. Cállate, se entraba ahora, no te piques, es normal que el ritmo a ti niño te irrite. Unos en fila lo visten y otros tienen en rompa fila su jodido tabique. En el parque el Benetez, en internet, puedes escucharte a este men, y tú joder, no me jodes, eres el Forde, con 10 kilos más y fusionado con Jibanel. ¡Ciezo! Rudo para los 4, Jibanel es el de amarillo este. Es este, este es Jiban. ¡Aquí va! ¿Qué ha dicho Forde? ¡Se ha dicho Forde! ¡En el hermano, si lo interpretáis, ¿sabes? ¿Lo interpretáis? ¡Nos lo interpretáis! A ver, a ver, no puedes botar 3, botas 2. ¡Ale! ¡No puedes botar 3! ¡Votas a él! ¡Que no, que está botando la medalla! ¡Que te va a ver! Vale, pues me ha chcia... ¡Que no me dan las manos, bota 3! ¿Quién ha pasado? Sí, 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 se la lleva a Benetez, mucho brito para los 4. ¡Exto!